Vengo a ti para rendir Todo lo que tengo, mi corazón anhela estar siempre a tus pies Te daré todo mi amor, te entregaré mi vida Escucharé tu dulce voz, quiero más de ti Tú eres becho y especial, eres bendito y sin igual Te adoraré con toda el alma Tu amor me hace ignorar lo que el mundo pueda dar Amarte es lo más sublime Nada más es como tú, eres mi confianza Que adoración siempre será, darme todo a ti Tú eres bello y especial, eres bendito y sin igual Te adoraré con toda el alma Tu amor me hace ignorar lo que el mundo pueda dar Amarte es lo más sublime Te adoraré con toda el alma Te adoraré con toda el alma Te adoraré por siempre, eres fecho y especial, eres bendito y sin igual Te adoraré con todo el amor, tu amor me hace ignorar lo que el mundo pueda dar, amarte es lo más sublime La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la...